Hola a todos padejeros, hoy me van a poner nota de todos los golpes que hay en el pádel. Bueno chicos, ¿quién va a ser mi profe hoy? La número uno de la comunidad valenciana, Aida Martínez, para adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Aida? Buenas, ¿qué tal? Bueno, llegaste la semana pasada al número uno, lo más alto del ranking en tu comunidad, la comunidad valenciana. ¿Cómo te sientes? Pues muy contenta, feliz y bueno, yo creo que gracias al trabajo de todo el año hemos podido obtener el número uno en el ranking. ¿Cuánto tiempo has tardado para llegar a lo más alto? Bueno, yo creo que compitiendo llevo dos años, dos años y medio. ¿Dos añitos solo para llegar a lo más alto? Compitiendo en el pádel sí, llevo dos años y medio. ¿Y previamente has jugado al tenis también? Sí, yo era tenista también profesional y me lo dejé, estuve unos años parada y empecé con el pádel hace tres años, cuatro empecé a jugar y desde hace dos pues compitiendo. Vale, y para la temporada 2024, ¿cómo la ves? ¿Qué esperas llegar al ranking en 2024? La veo muy interesante, intentaré mantener el número uno en el ranking autonómico y poder escalar posiciones en el ranking internacional. Pues bueno, ahora me vas a tener que poner nota a mí. ¿Tú cómo crees que voy a hacerlo? ¿Cómo crees que voy a jugar? Yo creo que bien, ¿no? ¿Sí? Yo creo que tienes buena nota, ya verás. ¿Sí? Venga, pues venga, ¿vamos a jugar? Vale, vamos. Empezamos, ¿vale? Vamos a hacer diez bolas de derecha y diez bolas de revés. Vale, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo voy? ¿Bien o qué? A ver. Vale, hay que tener una buena puntuación ahí, ¿no? ¿Cómo va? Vale, bien, cuidado que estás demasiado hacia el suelo, estás enganando demasiado hacia la red. Intenta pasar un poquito más por delante. ¿La acompaño un poco más? Sí, un poquito más. ¿Vale? ¿Repetimos unas cuantas o qué derecha? Va, sí, sí. Dale, va. Ahí, mejor. Vale, el movimiento un poquito más cortito y la tienes. Ahí. Cuidado. Cuidado que te está mirando hacia arriba. ¿Hacia arriba? Ahí. Que no, que te está mirando hacia arriba. Ahí. Vale, va. Ahí. ¿Ya lo tienes? Sí. ¿Ya lo tienes? Perfecto. Vale. ¿Vale? Vamos con el revés. Dale. Dale cancha. Vamos. Cuidado. El movimiento es muy largo para mí, pienso. Pero vengo desde muy a... Tienes desde muy atrás y desde muy delante. Un poquito más corto. Vale. Vale. Voy. Más firme. Vale. Cuidado. Cuidado. Cuidado, sigue sacándola de arriba. Ahí. Vale. Mejor. Mejor. Mucho mejor. Una más. Vale. Ahí está bien. ¿Cómo la ves? Mejor con esas dos cositas. Pasamos al globo ahora. Te voy a tirar también unas 10 bolas con cristal y vas a salir de globo. Vale. Primero empezamos con la derecha, luego ya cambiamos al revés. Vale. Yo te indico ahí. Vamos. Vamos. Epa. Repite. 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 Eso para todo. Buen globo ese. Perdón. Sepárate un pelín de la bola. ¿Mes? Sí. Ahí. Mejor. Se ha dado largo. Uf. Se ha dado largo. Bien. Cuidado con la altura ahí, eh. Vale. Un poquito más largo. Vale. Ese es bueno, eh. Ese es bueno, eh. Sí, ese es bueno, pero cuidado con la dirección también, eh. Cuidado con la dirección del globo. Cuidado. No saltes. Vale. Hostia. Y tocó. Te dije lo del techo. Vale. Que estamos... No saltes. Te he echado. Esa. Aún más. En. Buena dirección, eh. Realmente. Vale. Has tirado todo. No has tirado ningún globo rápido, tío. Todos con altura. Sí. ¿Quieres hacer alguno rápido o qué? Venga. ¿Cómo ves? De derecha. De derecha. Sí. Tengo que jugar un poquito más alta. Voy. Vale. Te voy a tener un poquito más arriba. Ahí. Ahí lo puedes tirar. Ahí. Cuidado. Cuidado. No tengo más tanto. Cuidado. Dale. Ahí. Cuidado. Un poquito corto. Tira. Me levanto demasiado, ¿no? Sí. Te mueves demasiado. Sí. Una más. Esto está bien. Pero cuidado con la dirección, eh. También. Vale. Vamos con globo de revés. Dale. Demasiado. Controla. Bien. Una otra mala. Esto es bueno. Cuidado, eh. Esto es mejor. Vale. Bien flexionado. Estás flexionando bien ahí. Cuidado no te levantes antes, eh. Cuidado. Vale. Tira uno. Dos rápidos. Vale. Cuidado. Estás dejando un pelín atrás para mí. Ahí. Última. Ahora mejor para tirar el rápido. Esto es bueno. Diez boleras de derecha y diez de revés. Vale. Vale. Pegamos derecha. Dale. Vamos. Dale, voy. Un poquito más corto el movimiento. Más firme. Ahí. Más firme. Perfecto. Dale. Vale. Mucho mejor. Tío, con esa volea vas a jugar donde quieras, eh. Realmente. Vale. Tenta jugar una paralela. A ver si puedes. Bien cambiada. Te rebota. Te rebota mucho. No te puedes botar ahí. Esa. Bravo. Cuidado que cuando tiras, queda una. Vale. Bueno, da igual. Cuando tiras en el paralelo, te cierras mucho. Cierras mucho con el pie izquierdo. Cuidado. Cuidado cuando tiras ahí, abre un poco. ¿Que tengo que apuntar más con el pie hacia? Sí. No tanto hacia allí. Vale. Vale. Que sea... Tú cuando tiras hacia el cruzado, vas ahí. Cuando tiras ahí, abres un pelín. Vale. Direcciona con el pie izquierdo un poco. Vale, tira una, va. Te tiro una. A ver si lo haces bien, va. Voy. ¿Ves? Mucho mejor. Vale. Hay que vigilar el rebote, eh. Dale. Vamos al revés. Eh... Pies de revés. Voy. Vamos. Va. Voy. Dale. Acompáñase delante un pelín. Dale. Ya. Ya. Calla. Te parece que te va a dar ahí un chungo. Ven. Voy. Dos más. Por aquí. La última. Ven. Bravo. Vale, te voy a tirar ahora por arriba, vale. Te voy a tirar un lobo. Elige tú qué quieres hacer. Si bandeja o víbora. Víbora. Vale. La que tú... Así te veo. Vale, perfecto. Vale. Voy arriba. Vaya. Ahí. Espérate un pelín de la bola. Realmente se va haciendo víbora. Vale. Pienso. Tú qué crees. Si, si, si. Te pego más lenta. Si la víbora te va bien así. Espérate un pelín de la bola. Vale. y ahí puedes variar la velocidad también, ahora has intentado hacer bandeja, te salió un planazo, intenta hacer bandeja, no muevas tanto por aquí, no muevas tanto, intenta hacer 3 si quieres, de bandeja. Vamos a hacer remate, si quieres haces el por 3 liftado y si quieres pegar el plano, lo pegas paralelo, que en algún sitio me tengo que poner yo. Una y una? Una y una, dale, vamos, dos y dos, va, así es justo es mejor, vale, perfecto, dale el plano, dale más chacletazo, dale más chacletazo, dale más fuerte, voy, vas al liftado ahora, eh, cuidado con la dirección, no te encojas, no te encojas, dale, voy, una más, ah perdón, vale, quedan 3, 2 liftadas y una plana, vale, vamos, cuidado, ahora mejor, no te estás pescado ahora en el liftado, voy, quedas paralelo, dale, vale, como lo has visto? Bien, te juegas muy bien. A ver, me pones nota de tanto de derecha, de revés, boleas, bandeja, remate, estamos con la derecha. ¿Con la derecha por delante? Si. Yo creo que la estabas haciendo bien al final, yo creo que un 7 te pongo, eh. Un 7, pero hago un fallito. Algún fallito, igual, cuando tiras la derecha por delante hacia el revés, que la cierras demasiado. Vale. ¿Vale? O sea, cuando la tiras paralela. Un 7. Un 7, es un súper aprobado, eh. Chicos, luego, de revés. De revés un 6. No, está aprobado, pero igual, la apertura es muy grande. Tengo que hacer la preparación más corta, ¿no? Un poquito más corto. Vale. Vale, simplemente por eso, pero aprobadísimo, aprobadísimo. No está mal. Un 6. Vale. ¿Pasamos a bolea? Dale con la bolea, vamos. ¿Volea de derecha? Bolea de derecha mejor que la de revés. Te pongo... Ahí. Te pongo un 8. Vale, 8, no está mal. Un 8 en la bolea. Simplemente vigilarlo de cerrar el pie izquierdo. Sí, que se me va mucho hacia la reja, ¿no? Digamos, medir hacia delante. Correcto. Y luego de revés. Y un poquito más de firmeza también. Vale. Que se me va mucho la muñequita, ¿no? Vale. De revés, un 7. ¿Un 7? O un 6 y medio, va. Vale, yo creo que mejor 6 y medio que 7. Sí, porque no le pego del todo bien. Sí, te estabilizas un pelín también. Vale. Luego, bandeja. Bandeja víbora. Bandeja... Yo creo que hacemos víbora, ¿no? Sí. Bandeja, no sé, digamos. Bandeja... Yo creo que un 7. ¿Un 7? Pues yo creo que técnicamente vas muy bien. Igual que... Pero luego hace falta meterla en el partido, ¿eh? Sí, claro. Meterla en el partido y variar también la velocidad. Y las direcciones también, ¿no? Que ha puntado todas allí. Que siempre han sido iguales, pero va sobrado allí también, ¿eh? Vale. Y ya por último, remate... ¿Qué nos queda el remate? Plano y listado. Vale. El remate plano yo para mí... Para mí perfecto. Igual se te bota un pelín más atrás. Si quieres hacerlo un poquito más rápido. Vale. Y el listado, si le quitas un poquito de potencia y con un poquito más de técnica, ya irías bien. Así que... El plano un 8 y el listado un 7. Vale. Está muy bien, ¿eh? Vale. ¿Y la nota global de todos los golpes? Un 7 y medio, 8. 7 y medio, 8. Chicos, no está mal, ¿no? Está bien, ¿eh? Vale, perfecto. Muchas gracias. Bueno, chicos, llegamos al final del vídeo. Aida, ¿cuántos likes se merece este vídeo para que vuelvas al canal? Ah, yo creo que vamos a tirar por los 1.000, ¿no? ¿1.000 likes? Sí, se merecen 1.000 likes. Si llegamos a 1.000 likes, vuelve Aida al canal y jugamos uno contra uno en una pista normal de padel.